Pues te doy el ok Ayer te conocí en play, ayer Sabes Vaya rey Mi este en play es Newell y Regaté No, o eso lo querría una ma... Yo como si fuese padre estaría... Por Bull le he escuchado No, una top sharp top Oh, la verdad No, no, mi drama estaba mal Estoy coming La Libby está abajo Mírame el... No, no me miren nada porque va a estar al loro Unos baños, ocho... Ah, que ya ha preso Está arriba la Libby en amarillas Montado en la lavandería, el nota, la lavadora Aruni está en baño El Jagger se tropea de la lavadora Arriba de amarillas un pavo, creo que lo mata Muerto, pues Deberías comer rápido, creo yo, eh Sí, sí Te picará por piano Cuidado, piano Uno en la puertita, te estáis parando Pues pin 4 más o menos, pero dentro izquierda, eh Pin 4 dentro izquierda Vale Vale No, le he ido en la cabeza En baño, Aruni Uno baño, uno a tu izquierda, a mí, Will Está muy tocada la Aruni De una balista la matáis Mírala, ay Pero se le sonaba Ay, Dios, el sonido de este juego Pero se le sonaba Ay, Dios, el sonido de este juego Pero se le sonaba Al de baño está muerto Tiene que haber esperado Tiene que haber esperado Uy, vaya hostia Ah, esa venjita, baby No tiene rotación No tiene conexión Atrás, te va a ir, espera Sí Detrás, detrás Piano, papi, piano Ah, piano Sí, te va a ir La cámara, la cámara La cámara, la cámara, Candy Está en el pasillo, eh Sí, te va por el pasillo Lo voy a llevar Ay Pena Ni rotación tenía Cabo de Dios Estaba plantando aquí Sí, pero ahí Con la cámara Preparate, eso vale Pero hoy no estoy jugando mucho Monty, eh Uy, no Hay uno abajo Me han roto el dron Ah, no, está arriba Está arriba, está arriba ¿Dónde está? No lo he visto, eh Eso vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí uno en garaje Tiene pintado, ¿no? Pito, 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 gordurito Prepárate Así va a estar Pinto, ahí Ponte, ponte, ponte ¿Ponte? ¿Pero qué hacen el respawn Durante media hora, tío? Es que no entiendo la peña No sé dónde están Se clava la animación Yo dropped the Pewds No lo sé. Solo sé que el Kai no estaba quemando, tío. Ahí, muerto. Me colé. Va por Nexo baño, eh. Hay uno aquí, pero vamos. Él la seguía fuera. Vamos en punto, eh. Va, tío. Juego, 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 juego. Coño. Qué guapa está esta skin. Otaku. Me fastidio aquí demasiado. Me voy a fastidio. Aguante, Argentina, padre. Aguante. Aguante, aguante. ¿Dónde están los hijos de puta? Uf, hay un señor ahí, eh. ¿Dónde es ahí? Ahí, bro. O sea, Mewel. Eres diamante, bro. Es que... No, no. ¿Top Dragon? Es la que estaba disparando al pavo al suelo. La Ela romeando al lado de picnic. En las escaleras de picnic. No te salta ninguno, tío. Joder. No te salta ninguno, tío. Joder. Esta puta Ela, tío. Ela está romeando en las escaleras de picnic. O sea, en las escaleras de arriba. Leen tiburón de arriba. Tú si quieres un picnic. Y no te lo digo. ¿Garaje cómo estás, loco? Pues mira mi garaje. Eh, Seat. Igual te matan por detrás. La Ela. Ah, no. La Ela en punto. Garaje, 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 garaje. ¿Alguien en garaje? Ela en punto. Hay un hijo de puta en garaje. Pero tengo aquí pegado ventana. Y sabe que yo estoy aquí. Y parale, parale. Voy a intentar abrir larga. Ay, mira. El parche del cielo. Súbete por las escaleras. No puedes subirte por escaleras, ¿sabes? No puedo, bro. Estoy fatty. Joder. Está pegada a la puerta. ¿No ves desde la puerta? Sí, en garaje. Dale, Ferrari. Ahora defendemos, no pasa nada. No seas un Twingo, soy un Ferrari. Yo creo que me lo hago, eh. Mira. Vienes aquí. No pique a ninguno. Situación de uno para uno. Tenemos a Don Mewel, posición de toro. Es que tengo que practicar, que me dijeron el caster. Eh. No. No pique a ninguno, tío. Los cinco jugando safe. Mueve. La verdad que, joder. Pero, pero ninguno, eh. Joder. Hay conexión y... ¿Cómo que no? Si hay conexión y... Déjame no ir. Pues nada. Vienen por el otro lado. Creo que vienen full. Bueno, Isa. Bueno. Muerta Sofía. Casi me como un flick, hermano. Van a intentar bridgear, porque están metiendo drone para ver lo que hay. Pues... Están ahí mis caídos. A ver, van a ver. No hay bridge. Joder. No se han visto. Madre mía, se me ha ido el C4 a China. Esa zona se rompe, Miguel. ¿Qué es esa zona? No. Sí. Buen equipo. ¿Cámaras de alguien? Luce cámara acción. ¿Alguno puede mirar camps? Me pingueas el bridge, Miguel. Cuidado, Seat, que... Ah, bueno. Está aquí. ¿Ese es el bridge? Eso, el Pinterest, Pinterest. No, eso no sé. Podría romper y hacer el C4. Bueno. ¿Estáis mirando camps? No, no, no. Anda. Se murió una llana. No sé por qué. No sé por qué. Paraje en puerta. ¿Qué tengo que escuchar en ese spot? El... El hierro de que están subiendo, trepando. Si escuchas el hierro de que están subiendo, tiras el C4 y caen. ¿Te haces rano por doble? Te lo comes, eh. Se van a meter por la brecha, creo. Muerto. Esa es mi loco, la calle. Me oí. Uy, ahora sí que vienen por aquí, eh. Ay, no veo. Casi me matas con las cobertas. Tengo cuidado, mijo. Creí que estaba Injur. Ah, sí, igual está Injur. Ese es otro. Estaba Injur, sí. Hostia, ese respawn es bueno. No me lo sabía, eh. Qué un looky. La Twitch está 20 de vida, ¿vale? Y tienen S-10. A ver. Verde. A ver, allá pasa. Tío, ¿cómo no la he visto? Si estaba corriendo ahí en medio. Está guapo ese respawn, ¿no? Pero en de Twitch... Por abajo. Me ha colado a alguien. Te he oído algo. Yo tengo Bull, no veo a nadie. La cámara es Sark. Ah, esto ha secado. No veo nada. Tío, que te he puesto una garra ahí en medio. Tío, porque... No se han tan raro. Ha entrado hasta abajo. No, en serio. Abajo, la amarilla. Ojo y amarilla. Muerto, amarilla. Van todo... Todo el push es para ese lado, eh. Cuando habéis matado a amarillas. ¿Qué es eso? No se muere. ¿Y por qué hace eso? Ay, Dios. Un minuto. Tranquilo. Porque van a holdear por un minuto. Ah, que no está bricheado, perdón. ¿Por qué al sol al hacen eso? ¿Por qué se va corriendo el pavo en lugar de holdear? Venga, me han tirado una piña. Estoy muy muerto de eso ahora. No, no, no. ¿Dónde estás tú, mi hermano? Muévete, Karen. No pasa nada. No, está en el otro lado, pero... ¿Pero qué están dentro o fuera? ¿Qué cojones están haciendo? Están dentro, yo creo. No sé, no los veo. Sí, está dentro. Master, 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 master. Hay un hijo de puta master. El Sledge, seguro. Me mata, perdón, tío. Pasillo, loco. Muerto. Avanza por ahí. Me quedé a la brecha, tío. Ay, qué pena. Habitación roja. Me han roto la garra. Es una IQ. Vaya. No, 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 no. No, 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 no. Está abajo en master, eh. Vamos. Muerto uno. Ipiu, ¿no? Chean. Zofi. Zofi. No. Sí. No, tuviste drone en Sol. Tío, no está en drone ahora. Pero en buena. En fin. Joder, me han roto la cámara. O la caña, David. No, joder. Tampoco ha sido un one-top. Ha sido simplemente un disparo a la cabeza. Joder, literalmente me ha puesto la cabeza en la mirilla. Tiene que tener un drone, ¿no? Porque... Está picando demasiado seguro ese pavo. Uy, 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 uy. Es loco esto que ha de pasar. No abren la ventana. Esta piña es que es muy rara, eh. Y han intentado antes abrir el medio. Acabo de timer una Claymore como literalmente un puto champion, bro. Bueno, es lo que eres. Gracias, mi hermano. Pero... Increíble lo que ha de pasar. Pero en la brecha. A ver si te lo crees ya, Sol. Joder, David. Hermano, David. Por las cosas que me dices, no lo voy a hacer, loco. Matar al de la brecha. Sí, por ejemplo. Como dato. La ventana, tío. Ahora se la abren. Después de media hora. Joder. Pop. Le faltan. Vaya peña más aburrida, tío. No me gusta nada, eh. Esta gente. Son muy lentos. No son lentos de abrimos y cortamos y jugamos así medio... Ah, que está abajo, bro. Claro, es que hacen cosas absurdas, tío. En la calle, abajo en el spawn, bro. Ah, que está. Aquí, pues... Pues nada. ¿Me pingueáis la ventana, porfa? Tiene que estar aquí, ¿no? Eh... No, a la izquierda, a la izquierda. Encima de la máquina de refrescos. Cuidado, que te ha entrado por la derecha, David. Dale ahí al C4. No ha entrado por la ventana. Joder. Joder. No, no lo podía haber también. Ah, no. Desde la... Eso... O sea, desde el... Joder, el de baño no se mueve Que bien funciona esa mierda, eh Hay unos super low, tío La loonie esa igual con el taser de la Twitch hasta la matas Es que no sé cuánta vida tiene, pero A ver, podría intentar jugar a Flickardo aquí Meterme aquí Tengo uno pegado al mute conmigo En la taquillita Última de baños ¿Ese dónde coña salió? Se la hace, tío Hay una a tu izquierda, Sora, en baños, en última El mute estaba por ahí, sí Madre, la doble La triple Ay, qué pena La cuádruple No le quité nada de vida ¿Seguro? Ahí arriba Buenísimo, niño Bueno, bueno Mírame a cámara de garaje, porfa Qué buena Ha servido, el spawn con C4 han salido mirando para la puerta en lugar de para el respawn Esa es la titú Más el MVP, es uno de ellos Ventana, ¿no? De pasillo Y picnic Ahí va Igual se mete, ¿eh? Vienen también por garaje Se ha metido Joder, madre mía ¿Dónde está Melusi? En esa onda Es que me han dejado muy herido Está en el tejado El de Piggy se fue para el tejado No, que ha bajado amarilla ¿Dónde? 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 ¿Por qué no lo ves? Ha bajado amarilla Hay uno en la ventanita esta Que está en juegos Doca está muerta, ¿no? ¿Qué ha pasado con las...? ¿Puedes ponerme otra Thunder o no? No, me ha dado La pongo aquí en la bandería Oye Estaba en el tejado campeando la puerta, tío Lo dije, que estaba en el tejado campeando la puerta Chill down Hace mucho tiempo, pero Master, granada hacia arriba Granada, granada Ventana de tío Bro, ¿te mueres o te mato? Puta madre que me he puto parido Sube amarillas Por favor, no piquéis Está en mitad, está en mitad Me la pela, yo me veo aquí Sí, ahí estás bien El ace para ventana Me jodas, tío Muerto la knock El ace abajo amarilla, abajo amarilla Nada, en el vertical este ¿No veías a la knock con la cámara de amarillas? No Sí Todavía con la habilidad No Creo que están amarillas, eh, Capitán Sí, yo no voy a piquear Si puse a Zilea no le mato Está en ventana, está en ventana Está en ventana, está en ventana No le piques, no le piques Buena Creo que estoy con un pavo montado Una spot de estos de Abre un hueco, por fin Darme esa toma por culo, creo No, ¿cuándo? Ahí está el Jägger Ah, no puedo ir a llevar Espera Jägger está en garaje, Sora Al fondo en el hueco Vale Igual me puedo meter No, arriba tiene que estar Tira aquí Me queda una solo, ojo Me meto, Sora Espera, espera, espera ¿Dónde está, tío? Tiene que estar arriba Me encuentro en garaje En escaleras Espera, espera No estamos con garaje, chaval ¿Manti, puedes tirar tu pez? Sí, ¿dónde está? Está abajo, yo creo que está abajo Escalera, escalera de garaje, tío Puerta de punto Y escalera de garaje La ELA sigue en escalera Cando, eh Lo va a piquear aquí Esta es su cabeza Cando, si quieres tirar un prefire A ver Está el Jägger en el hueco, tío Si nos coordinamos Y entramos a garaje Soplamos todo garaje, loco El Jägger en el huequito Y la ELA en la escalera Este me ha caído No Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Joder, era un 4-4, tío Se ha caído ¿Te ha caído todo el mundo? Uy, qué divertido Igual volvió ¿No? ¿Os han echado a todos? De repente Gitter, me pone Nos van a echar a todos, seguramente A mí me ha hachado Sí Victoria por... Eh, hemos ganado Victoria por abandono No, suspensión Bueno, yo me he llamado al penalti, claro ¿Será hijo de puto el juego? Pues ok Lo guaneado Sí, pero bueno, hemos ganado ¿Y qué? ¿Nosotros no somos Vamos a ir con el plan 60 minutos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!